¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro video más, donde, bueno, vamos a compartir esta vez esta review de una gran consola ícono de los años 80, una gran pieza histórica de los videojuegos, como es esta NES original. Que, bueno, quisiera que fuera mía, ¿no? Pero es de mi amigo Ángel. Les mando un saludo grande ahí para Ángel Gamer del grupo Retrobeat Gamers, que, bueno, me la presta para hacer este video y, bueno, gracias por su aporte, como siempre. Y, bueno, acá pueden observar los diferentes mandos que salieron para esta consola. Lo que cuesta conseguirla en caja, ¿no? Y a buenos precios. La verdad, acá en la pantalla les voy a poner cuánto es lo que le costó a él en pesos y en dólares en el momento que la compró, ¿sí? Porque, bueno, sé que él la tiene ya hace cuatro años, pero en este momento cuesta más caro. Bueno, abriendo la caja, ¿sí? Bueno, no tiene el tergopor, pero podemos observar acá ya la consola, las cosas que tiene, ¿eh? Completísima, completísima, completísima esta NES original. La verdad tiene una suerte de haberla conseguido así. Acá pueden ver la consola, gigantesca consola, la versión estadounidense, la pistola, dos mandos originales, bueno, acá también está, hay otra pistola original. Manuales, publicidad, bueno, cables justamente de audio y video y algunos cartuchos, ¿eh? Pueden observar el clásico joystick. Sí, tiene un poquito de rayones, obviamente. Sabemos que tiene ya más de 30 años, pero aquí está, ¿eh? Aquí está funcionando. Original, ahí pueden ver, a ver si se enfoca bien el logo. Todavía, claro, gatilla. Esta Zapper Nintendo 1985, mirá vos, ¿eh? Excelente. Acá hay otra más, ¿eh? ¿Cuál es más bonita? ¿Cuál es más bonita, chicos? Bueno, ahí en los comentarios me pueden decir cuál es la que más les gusta, ¿no? Acá está entonces la clásica a Nintendo con este cartucho acá adentro. Bueno, es que se usa permanente, ¿no? Se usa permanente esta consola y ¿qué le vamos a hacer? Está impecable, ¿no? Sin ningún rayón. Está bella, bellísima. La verdad, una obra maestra, una pieza histórica. Acá están entonces las salidas de audio y video, como pueden observar. Estamos alejando las bellas imágenes de esta hermosa consola. Esta pieza histórica, como les acabo de decir. La entrada de alimentación. Bueno, ahí para canal 3 y 4 y la salida de la antena RF. Switch RF. Bueno, gigantesca, ¿no? Pero aquí está. Aquí está, bueno, justamente los escritos que traía en esos tiempos. El modelo. El año que fue aplicada. La alimentación. Bueno, acá viene la tapa. Porque luego acá se enchufa una expansión. Que ya vamos a hablar en otro video sobre esto, ¿eh? Suscríbanse porque se vienen unos videos impresionantes, chicos, ¿eh? Unos videos impresionantes todavía. Con más reviews. Más, bueno, cositas que les vamos a contar. Algunos secretos. Unos proyectos lindos que estoy preparando. Excelente. Bueno, acá está un poquito manchadito el manual. Pero bueno. Este es el manual original. Acá pueden ver todas las conexiones. En esos tiempos no cualquiera tocaba el televisor. ¿Quién la instalaba? ¿Quién instalaba la NES en tu casa? Tu papá. No podías tocar la consola. No podías instalar nada. Tu papá tenía que hacerlo. Claro, nosotros éramos chiquitos. Y bueno. El miedo, ¿no? De los padres que nos dé la corriente o algo, ¿no? Y bueno, ahora no. Ahora los chicos ya la arman ellos. Los padres ni idea. Pero en esos tiempos recuerdo que los padres eran los encargados de instalar esta consola. Acá vienen las precauciones. Y demás que trae este lindo manualsotix. Bueno, está en inglés. Capítulo 2. Parece la Biblia, ¿no? Esta es la Biblia del Gamer. Sí. La Biblia del Gamer. Bueno, acá está entonces lo que trae este lindo manual. Acá, bueno. La Cyper, como pueden ver ahí. ¿Zapper o Cyper? No sabré decirle. Pero bueno. ¿Cómo se pronuncia, no? Acá está justamente cómo utilizar esta pistola para jugar en estos TVs antiguos. Bueno. Ustedes ya saben que no funciona en los televisores LED, ¿no? O LCD. Ahí está entonces. ¿Recuerdan? Recuerden. Yo lo recuerdo de chicos que decían los padres que no apuntáramos con la pistola del televisor mucho tiempo. Que se rompía. Había el mito también que esas pistolas rompían los televisores. Bueno, acá los cartuchos que tiene el amigo Ángel. Clasicaso, ¿no? Tantugas niñas. Bueno, este que es como de terror en la portada. Nada más en la portada. Porque luego no te da tanto terror cuando lo jugas. Bueno. Acá están los cartuchos originales. El Super Mario Bros. 3. Este F-15. Muy bien, con las precauciones. El Goal 2. Juegazo. Juegazo este Goal 2. Por Dios. Si habré pasado rato con mi primo Héctor jugando. El Mario, bueno. Con el Duck. Y este también. No es de los preferidos, pero bueno. Ahí está. Hay gente que le encanta, ¿no? Acá está la peineta que trae por dentro la carcasa. ¿Sí? Esta es la peineta que tenemos de repuesto. Por cualquier cosita. Que cuando, bueno. Dejan de funcionar siempre hay que reemplazarla, ¿no? Tiene la gran falla esta consola que se le rompe mucho esta peineta. Ahí está entonces, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno. Ya instaladita. La consola NES. Nintendo Entertainment System. Señores. Mirá vos, eh. Impecable. Ni una tierrita, nada. Está impecable. Esta joya. Vamos a probar los cartuchos. Vamos a hacer un par de gameplays. Es random. También esta consola. Obviamente, ¿no? Con una TV retro. Bien retro la TV. Así que... A por ello. A ver. A revivir algunos clásicos. Tocamos las notas de algunos seguramente, ¿no? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal este juegazo? Y bueno. Algunos sabrán que esta consola venía con este cartucho. De regalo. El del Super Mario Bros. El 1. De 8-bit. El clásico de todos. Creo que gracias a este juego. Muchos nos iniciamos en el mundo del gamer. Del gaming. Perdón. Otros más. Ante agres con la Atari y demás. Pero muchos quedamos marcados con este juegazo del Super Mario Bros. La vida que todos saben dónde queda y demás, ¿eh? La florcita que nos da superpoderes. Acá está el Duke Hunt. Acá por utilizar la Zapper. O la Zyper. Nosotros teníamos que apuntar a los pajaritos y asesinarlos. Nos enseñaba a cazar animales, ¿viste? Cómo no. Lo denunció Greenpeace en ese tiempo. Bueno, ¿cuál 2? Grande recuerdo, ¿no? Esta musiquita es inolvidable. Es inolvidable esta música, señores. Les quiero mandar un saludo grande a mi primo Héctor de Mendoza. Que con él jugamos en esos tiempos a este juego. También a mi amigo Gabriel Parra, de La Rioja. Hace muchos años que no nos vemos. Pero en mi infancia jugué mucho tiempo con él. Espero que algún día vea este video, ¿no? Bueno, cuando tiraba la pelota muy alto, se alejaba la cámara. Parqueiro, señores. Así es, debajo de los tres palos está el 1 titular. Que no deja pasar una pelota. Ahí está Argentina versus Brasil. Vamos, con otro de los juegos. El Super Mario Bros. 3. Cómo cambió, ¿no? Cómo cambió, ¿no? En un par de años, con el mismo sistema, la calidad de juego. Del Mario Bros. 1 al 3. Vean la cantidad de colores, ¿no? Bueno, este juegazo. Que tiene muchísimos más colores, más gráficos. Más lindos dibujos, ¿no? Hasta el Mario es más bonito. Más caricaturesco que en el otro, ¿no? El otro todo pixeleado. En este ya es más como una caricatura. Y bueno. Probando, viendo también esta linda intro. Un clásico también. De los años 80, señores. Miren ese plato volador. Cuando estaba de moda todo lo que era extraterrestres y de mano. ¡Wow! Bueno. Este lindo juego. La verdad nunca lo había visto. Nunca lo había probado. Pero, se ve espectacular, entretenido. Tienes para rato horas de entretenimiento con este juego. Se merece, se merece. Darle su tiempo. Y su gran oportunidad. Comenten ustedes si algún día lo jugaron, ¿eh? Comenten, comenten. Bueno. Y este juegazo. De las tortugas ninja. Que está para arcade. Que está para... Para 16-bit. 8-bit. Vamos a salvar a Silvia. Se incendió el edificio. Con este lo jugaba con mi amigo, no con mi amigo, con mi primo Seba. Juegamos horas y horas este juegazo. Espectacular. 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 Grandes recuerdos con este, ¿no? Grandes recuerdos. Este maldito destructor. Que nos quería hacerla bien posible siempre. Estos ninjas morados que se parecían mucho a los de Mortal Kombat. Muchos Rhin. Son los que se te vienen. Bueno, señores. Yo me quedo jugando un rato. Será hasta la próxima. La verdad fue muy lindo este momento de volver a recordar una de las grandes consolas que Nintendo justamente nos dio y nos trajo a la vida. Bueno, mis amigos. Chau, chau. Me despido, ¿eh? Suscríbanse. Denle me gusta. Hasta la próxima. Gracias.